Carlos, que hablara de las estrategias del cambio, digo, pues hombre, es un tema amplio, ¿no? Es decir, las posibilidades se pueden manifestar relacionadas con las estrategias del cambio. Y de eso es lo que voy a intentar hablar. Hombre, dado que insisto el tiempo y dado que el tema es amplio, yo no tengo ningún inconveniente en soltar una rafada de titulares aquí, y luego después, en otro momento, si queréis, al fin de esa estilla la mancha, que vamos a tener una sesión sobre estos temas, pues lo hacemos con más relajo y tranquilidad, porque si no, yo tengo la sensación como de sobrevolar y no llegar a cuestiones concretas. Entonces, yo ofrezco esa posibilidad, ¿eh? Bueno, yo voy a hablar de cambio, no voy a hablar de calidad. Voy a hablar de cambio. El cambio es algo mucho más profundo que el asunto de la mejora, porque cambiar es preguntarse uno mismo si lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer o tengo que hacer otra cosa. Es mucho más profundo. Y la calidad está muy relacionada con la mejora, que es mejorar lo que estoy haciendo. Pero a veces tenemos un problema, que es que estamos mejorando continuamente lo que no debemos de hacer. Entonces, voy a hablar de estrategias del cambio. La calidad y el sistema de calidad FEAS no deja de ser una herramienta, un instrumento que ayuda al cambio y que ayuda a la mejora, porque tiene una orientación filosófica y que está orientada al cambio, ¿de acuerdo? Así que un poco va, la intervención que pienso hacer va un poco por ahí. Insisto, a modo de ráfagas, ¿eh? Bueno, la primera cuestión es hablar de la necesidad del cambio. En este momento de crisis, de recortes, de retrocesos, ¿podemos pensar en el cambio? Es que si no estamos pensando en el cambio, nos perdemos el norte. Tenemos que tener una orientación clara a donde vamos y, a pesar de las circunstancias, estar siempre fabricando el cambio. No podemos, precisamente ahora mismo, la reflexión es esa. ¿En qué podemos incidir? ¿En qué palancas podemos aprovechar? Habida cuenta de que hay muchas dificultades, ¿qué oportunidades tenemos las dificultades? Mucho tiene que ver con la imaginación, con la creatividad y con buscar fórmulas que, en época de alguna manera buena, nos cuesta mucho más trabajo porque estamos en una situación de inercia. Ahora yo creo que es un momento interesante en ese sentido. Bueno, las razones del cambio. En primer lugar, hablaríamos de tres elementos principales. Primero, la nueva misión. Carmina nos la ha explicado, ha sido más defensora de lo que puede ser Dios con la misión de FEARS, pero la nueva misión es una misión que compromete a cambios. No da lugar a situaciones de maquillajes. Estaríamos hablando también del cambio de paradigma de lo asistencial al modelo de calidad de vida. Es decir, hemos venido del modelo asistencial, decías tu modelo médico. Queremos pasar por el modelo de integración y ahora estamos en el modelo de inclusión. Y luego, la otra razón es porque lo exigen las propias personas. Pero vamos a ver un poquito más detenidamente. Ocurre que nadie cambia si no necesita cambiar. No tiene presión para el cambio. Y ocurre que en el universo de las organizaciones sociales, los que más necesitan el cambio son los que menos poder tienen para llevarlo a cabo. Quedaos con esta idea porque me parece fundamental. Solamente podemos lograr cambios para personas que están en situación de desventaja o de vulnerabilidad si los que tenemos el poder de generar el cambio nos basamos en elementos que son principales. El primero, tener la convicción ética de que si no hacemos el cambio las personas van a ser perjudicadas. Y en segundo lugar, porque como la idea es que las propias personas puedan generar ese cambio, tenemos que empoderarlas. Tenemos que ceder poder a las propias personas. Estos son dos elementos que yo creo que son la base principal de lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Ahí está de nuevo la nueva misión, y no la voy a leer porque ya la ha leído muy bien Carmina. Pero esa misión nos plantea un papel diferente a las organizaciones que trabajamos en el tema de la discapacidad. En este caso, la discapacidad intelectual. En primer lugar, estamos para dos cosas. Para apoyar a las personas, como decía, apoyos y oportunidades para las personas, para cada persona, para que pueda cumplir su propio proyecto de vida. Pero tenemos otro rol, y eso no lo debemos olvidar, que estamos para transformar el mundo. Porque si no transformamos el mundo, la gente con discapacidad ni otras personas en situación de vulnerabilidad no van a tener oportunidades. Es al 50%, no es al 90% y al 10%. Es al 50%. Claro, para eso tenemos que empezar a desempeñar unos oficios diferentes. Nuestra sabiduría, nuestro quehacer, nuestra técnica, nuestra capacidad, se tiene que centrar en las dos cosas. Ya solamente por conocer las necesidades, conocer las expectativas de las personas. Ya es una tarea, ya es un oficio, que requiere técnica, que requiere empatía, que requiere un montón de condiciones para que eso se cumpla. Pero es que además tenemos que cambiar su entorno. Tenemos que buscar un entorno que tenga capital social, que tenga capacidad de ser accesible, de ser amable, de ser de alguna manera aprovechable para las personas. Somos, por tanto, un conjunto de organizaciones que somos puente entre el capital social, en ese mundo amable, no hostil, no discriminador, no xenófobo. Puente entre el capital social y los resultados personales. Fijaros que la tarea es mucho más compleja que lo era antiguamente con los modelos asistenciales. De hecho, el cambio, no voy a detenerme a esta diapositiva, pero sí me parece importante resaltar algún elemento principal. La evolución entre el modelo institucional pasando por la integración para llegar al de inclusión o de la inclusión en la comunidad, tiene algunos elementos principales. Desde luego, que lo que determina la calidad de los servicios no es la práctica profesional a nivel de cuidados solo, no es la realización de programas y objetivos y cumplir los objetivos, sino que es la calidad de la propia persona, es la calidad de vida del individuo. Evidentemente, para eso cambiamos de modelo. Ya no solamente trabajamos cuidados ni trabajamos habilidades, que ya lo hemos hecho mucho tiempo, ¿no? Las habilidades adaptativas, ¿no? Todos los modelos de habilidades adaptativas. Era machacar a la persona para que fuera capaz de integrarse en un entorno hostil. Y venga machacar. Ahora no se trata solo de eso, se trata de apoyar a la persona en sus aspiraciones y dar oportunidades y dar oportunidades a un entorno amable para lograr una vida digna de ser vivida, ¿no? Este es el cambio de modelos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se necesita el cambio? En primer lugar, porque lo exigen las propias personas y no nos podemos olvidar de esto. Y pongo la diapositiva aún desde su mutismo, aún desde su silencio. Si nos ponemos una perspectiva ética de empatía con las personas, no tenemos más remedio que ver que está exigiendo, porque su vida se le pasa. Y en un modelo antiguo, su vida no tiene tanta significación. En un modelo nuevo, en el que queremos construir, va a tener mucha más significación, mucho más protagonismo y, por lo tanto, más aspiración de felicidad que es de lo que se trata, ¿no? Luego, por otra parte, no se puede acometer objetivos de inclusión, de derechos, de empoderamiento, de ciudadanía plena, en un marco de modelo de calidad de vida, en un modelo no asistencial, sino, y no podemos producir también modificación de entornos, sin incorporar, fijaros en esto, elementos en la cultura, en la estrategia, en la configuración organizativa y en la gestión que lo permiten. Es decir, sin, la idea principal sería, sin cambio organizacional, sin cambio de sistema, no hay cambio, no hay posibilidad de cambio. Otra idea, otro titulado, ¿no? Para que quede como elemento de razón. Entonces, digamos, estableciendo estas razones para el cambio, necesitaría a definir cuatro tipos de estrategias para el cambio. En el mundo de CEAS estamos desarrollando estrategias en estos ámbitos, en el ámbito técnico, científico, en el ámbito organizacional, en el ámbito institucional y en relación al entorno. Entonces, si me parece, a base de ir como una metralleta, voy a intentar decir ideas, digamos, significativas que puedan dar una visión de pájaro a la sesión. En lo técnico, vamos a lo técnico. En lo técnico, lo principal estaría un poco vinculado a estos grandes temas. Las estrategias que están basadas en uno de los diez proyectos que han desarrollado CEAS, diez proyectos estratégicos basados en el plan estratégico basado a su vez en el Congreso de Toledo. El Congreso de Toledo saca diez proyectos. Pues uno de ellos es el proyecto de transformación de entidades y servicios. Es decir, es un proyecto que su finalidad es propiciar, promover, acompañar y dotar de instrumentos y de herramientas a las organizaciones para que hagan su propio cambio organizacional. La segunda tiene que ver con el sistema de evaluación de calidad CEAS. No puedo dejar de hablar del sistema de evaluación de calidad CEAS porque es uno de los pilares, como he dicho antes también José Antonio, uno de los pilares importantes de ese proceso de cambio. Y luego todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento. En relación a los proyectos de transformación, de momento ya hemos habilitado sistemas para el cambio relacionado con el ocio inclusivo. Ya hay experiencias y piloto con cambios reales en organizaciones concretas. El tema sobre la buena vejez y con la atención temprana que queremos. Estamos ahora en pleno proceso del tema del cambio en atención temprana. con un modelo centrado en la familia, de orientación centrada en la familia. Y en breve vamos a entrar en la educación que queremos, que sabéis que tenemos por un congreso un modelo educativo propuesto por parte de CEAS, la atención de día que necesitamos, el hogar y el trabajo y lo laboral que queremos. Es decir, que el proyecto de renovación, de cambio de servicios, está focalizando esta mirada en este tipo de elementos. Para que os hagáis una idea, en atención temprana, ahora mismo hay 26 servicios de nueve comunidades autónomas. Ahí encontraréis entre medias algunas de Castilla-La Mancha. Algunas de Castilla-La Mancha se van a pintar también ahora. Y están haciendo un piloto de transformación de los servicios de atención temprana con todos los paradigmas que estamos hablando en relación a calidad de vida. Vamos a lo organizacional. Aquí me detengo un poquito más porque me parece que las claves del cambio tienen que ver mucho con el cambio de modelo de modelos mentales. Las organizaciones están muy inquistadas en modelos tradicionales, de modelos mentales que son creencias muy arraigadas y que es difícil transformar. Entonces, en ese sentido, en lo organizacional, planteo nueve claves del cambio que estarían vinculadas al terreno ideológico y ético, a sobre cómo entendemos el producto que damos a nuestras organizaciones, a claves estratégicas, organizativas, relacionales, relacionadas con el aprendizaje, con todo el tema del conocimiento, sobre liderazgo y poder, sobre el entorno y también claves, digamos, en clave política. Vamos con las ideológicas y éticas. Si veis en la transparencia anterior, las ideológicas y éticas están en el centro. Por ahí pasa todo. Si lo ideológico y ético no están bien conformados, todo lo demás no va a estar alineado ni va a ser coherente con las claves ideológicas y éticas. Veamos las claves ideológicas y éticas. Simplemente detenerme en un aspecto que me parece fundamental y que también ha planteado Carmina en un momento determinado. No puede haber cambio organizacional si no hay una creencia profunda en las personas. Si no se cree que las personas, las personas para las que trabajamos, incluso las personas con las que somos compañeros, no son personas por todo completas. Las creencias profundas, decía Ortega, que están en el fondo del ser de cada uno. Están y a veces no sabemos si están, si llegan. Simplemente operan. Están en lo más subyacente de nuestras entretenas. Y a veces llevamos una historia de muchísimos siglos donde precisamente lo de considerar a las personas completas por sus singularidades no ha sido de estilo general. Las mujeres estáis en ello todavía. Y el voto lo han tenido hace escaso tiempo, ¿no? En este país. Es decir, que esa cultura tan arraigada también llega hasta nuestras propias organizaciones. Y por eso lo de la infantilización y por eso lo del eterno niño, eterno adolescente, ¿no? Persona no construida, no acaba de construirse. No está preparada para vivir con otra persona porque todavía hay que enseñarle más cosas. Tiene cuarenta y tantos años, ¿no? A lo mejor ya tiene posibilidades de vivir una vida con otra persona. Creencia profunda en las personas. Si la creencia profunda en las personas no podemos empoderar. ¿Cómo vamos a tener confianza en el empoderamiento si no creemos en la en la completud, perdonadme la expresión, de la persona? Esto, cuando yo digo esto, no lo digo simplemente por dar la charla, como en Misa. Lo digo desde la perspectiva de que hay cosas que se pueden hacer en las organizaciones para trabajar esto. Entre otras cosas, las más importantes tienen que ver con el diálogo, con la deliberación de los profesionales, con la deliberación de los profesionales con las familias, de las familias entre sí, de las familias con las personas. Procesos de deliberación, de hablar, para poner en entredicho nuestras propias creencias. Porque, fijaros, una creencia negativa de infantilización conlleva un valor de sobreprotección. Y de un valor de sobreprotección viene, a su vez, un comportamiento sobreprotector. Y ese comportamiento sobreprotector, o una actitud sobreprotectora, como un comportamiento que a su vez genera un resultado... Bueno, es que es muy importante lo que dicen. Si tenemos una creencia profunda en las personas, y creemos en ella profundamente, nuestra actitud no va a ser de sobreprotección, va a ser de dar poder para su toma de decisiones, de autodeterminación. Y, por tanto, la actitud va a ser de acompañamiento, y, por lo tanto, el resultado va a ser otro. Fijaros la importancia que tiene práctica el partir del tema de las creencias. Como también creer en la ética como motor de cambio. La ética, algo filosófico, teórico, que no tiene importancia, lo importante son los números, lo tangible... Lo más práctico es saber discriminar qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer en función de unos valores éticos que compartimos. Construir valores compartidos es otro proceso de gestión, es otro proceso de trabajo, es otro proceso de relación organizacional. Una clave de cambio. Y, desde luego, optar por valores diferentes. Las claves sobre el producto. La idea principal aquí es qué es lo que tenemos... Qué es lo que coño iba a decir, tenemos que producir. Entonces, no tenemos que producir sólo plazas, no tenemos que producir sólo salidas al exterior, no tenemos que producir... Esos son actividades para producir algo. Que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con espacios de relación, que tiene que ver con amistades, que tiene que ver con lo verdaderamente importante. Entonces, si reconocemos bien cuál es el producto que tenemos que fabricar, si lo sabemos bien, sabemos en qué medida somos rentables en eso. No rentables en rendimientos. Las actividades que hacemos, y nuestras plazas y nuestras camas, son rendimientos, son resultados en rendimientos. Las veces los cursos que damos, el número de cursos también. Ahora, los resultados que conseguimos con esos resultados personales, y en inclusión, y en ese tipo de cuestiones, esos son los verdaderos resultados. Discriminemos entre resultados y rendimientos. Y pongamos al servicio de los resultados, los rendimientos, y no a la luz. Ahora también se debería carajar la luz. Esto es lo más importante que lo anterior. Una de luz, por favor. Hablamos también de claves estratégicas. En ese sentido, simplemente, es importante en la gestión del cambio que todas las personas que están en la organización, usuarios, familias, profesionales, directivos, tengan una visión compartida de proyectos. De la estrategia que tienen que seguir. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos lograr entre todos? Eso es poderosísimo. El tener una visión compartida de proyectos. Si cada uno tiene un proyecto en la cabeza, al final, vamos a tener muchas disfunciones que nos van a hacer, que resbalen muchos recursos, muchos esfuerzos y muchas posibilidades. Y subordinar, por tanto, la acción y la estructura a esa estrategia. No al revés. Como tenemos grandes edificios y como tenemos grandes cosas y nuestra estructura nos determina, nosotros hacemos otra estrategia que no es la que nos gustaría hacer. En las claves organizativas, algún elemento muy rápido. Primero, otra vez con el tema de la visión compartida. Soy un pesa con eso. Tenemos que lograr ver entre todos qué organización necesitamos para poder subordinarnos a esa estrategia. Visión compartida de organización. ¿Cómo nos gustaría que fuera? Que fuera más chata, que fuese más transversal, que fuese más diagonal, que no fuese tan jerárquica... Evidentemente, no hay determinados modelos de organización que no sirven para cumplir la misión de CEAS. Tenemos que tener claro cuál es el modelo de organización que necesitamos desarrollar para poder cumplir la misión de CEAS. Porque si no, no se va a poder cumplir. Para eso, por tanto, tenemos que pensar de derecha a izquierda. Es decir, en general pensamos de izquierda a derecha. Como tenemos esto, podemos ofrecer esto. La gente, por lo tanto, que coja lo que pueda y daremos algunas soluciones. De derecha a izquierda es lo contrario. ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué necesita el mundo para que pueda dar lo que necesitan las personas? ¿Qué necesita el mundo de nosotros? Y de acuerdo con ese planteamiento nos podemos plantear. Entonces, ¿qué tenemos que producir? Si lo que necesitan es esto, tenemos que producir qué cosas. Apoyos, oportunidades, inclusión, empoderamiento. Esas cosas, no las plazas y todo lo demás. Y si lo tenemos claro eso, entonces nos preguntamos. Entonces, ¿en qué tiene que ser competente esta organización? ¿Qué tiene que saber hacer? Y si me lo respondo digo, oye, las competencias organizacionales que tengo que desarrollar aquí son estas. Pero si me ha respondido a eso, entonces me pregunto, ¿y los profesionales, los directivos, entonces, en qué tienen que ser competentes para poder cumplir las competencias organizacionales? ¿Y eso cómo lo gestiono? Tiene el cambio de gestión por competencia, política, ¿no? Derecha e izquierda. Otra clave fundamental. La dirección por valores sería otra. La desconfiguración de la organización tradicional, jerárquica. Y otra muy importante, que también ha salido anteriormente. Y es cuidar a la gente que trabaja para abajo. Buscar los elementos principales para que haya calidad de vida laboral. Estamos ahora desarrollando con la Universidad de Valencia, empezamos muy pronto, el desarrollo de un modelo de calidad de vida laboral. Para tener indicadores y poder hacer políticas de personas que puedan ayudar a las personas que trabajan en las organizaciones. Saliendo el panorama como está. Por eso digo que hay que ir al cambio a pesar de las circunstancias salariales, etc. En cuanto a las claves de aprendizaje, bueno, una idea principalísima para la gestión mental. Tenemos que generar organizaciones que aprendan. ¿Qué significa eso? ¿Que adquieren más conocimiento? Sí, es una parte. ¿Que tienen más técnica? Pues también es otra parte. Pero la idea principal es la siguiente. Que sean organizaciones que aprenden a aprender. Que saben cómo aprenden. Que saben los contextos y las formas de relación y los equipos. Saben el funcionamiento adecuado para que todo el mundo aprenda. Clima de aprendizaje. Y que sepan atesorar cómo mejorar en aprender constantemente. Eso solamente se puede lograr, evidentemente, en climas de confianza. ¿Vale? Otro elemento principal del aprendizaje sería la gestión del conocimiento. Y no solamente del conocimiento, sino de lo que hacemos con ese conocimiento para anticiparnos a las situaciones. Que sería la gestión de la sabiduría. Normalmente gestionamos datos. Luego, ya que gestionamos la información, es complicado con esos datos. Pues gestionar el conocimiento, relacionar todo lo que pueda haber e interpretar la información para poder tomar decisiones, ya es más complicado. Pero anticiparnos es lo más complicado de todo, que sería la gestión de la sabiduría. Sabemos reaccionar intuitivamente con el conocimiento que tenemos y sabemos qué decisiones tomar. Y la innovación sería una de las claves, también. ¿Las claves relacionales? Pues en las relacionales tendríamos que cuidar mucho la calidad de las relaciones, los modos de relacionar y, sobre todo, generar confianza. Hay un dicho por ahí que dice que cuando el miedo entra por la puerta, el calento se va por la ventana. En los lugares donde hay miedo y desconfianza no se puede construir. No se puede cumplir la misión de CEOs. No se pueden generar condiciones intangibles pero positivas que generan ese progreso y esa situación. Por lo tanto, la confianza, el desarrollo de la confianza es clave. Y en ese sentido, claro, tiene mucho que ver el poder y el liderazgo en ese tipo de cosas. Y en esa línea, las claves del poder tendrían que ir por esta vía. La principal, empoderar a las personas y que el resto de poderes gravite en torno al empoderamiento de las personas. No puede que el empoderamiento de las personas sea una asignatura pendiente que está alrededor de los poderes institucionales creados, santificados y sacralizados después de 50 años. Si el poder es sensible al empoderamiento de las personas, se organizará de otra manera. Y por lo tanto, se equilibrará. En el sentido de que el poder técnico tendrá su espacio, el poder político tendrá su espacio. Los distintos poderes se complementarán para cumplir ese objetivo compartido del que hablamos. Y me atrevo a decir la última idea en relación al poder. Si no gestionamos bien la participación, si no generamos participación en las organizaciones, nunca va a haber ningún elemento de control o de regulación del poder. La participación es la manera de que verdaderamente haya un sistema sano, saludable. Participación de todos, no solamente de las personas con discapacidad, por supuesto de ellas también. Profesionales, familiares, el entorno, etc. Estamos en el año de la participación de FEAPS. Acabamos de pasar la feria de la participación. Se acaba de presentar la guía de participación de las personas con discapacidad intelectual, que lo han hecho ellas mismas. Tenemos elementos ya muy serios y muy interesantes para poder desarrollar este tipo de gestión. Y las claves de liderar. No está mal el tiempo. La idea principal sería esta. Ahora, tenemos que ir al liderazgo imperfecto, no al liderazgo supermal. El líder todopoderoso y el líder capaz de todo eso no nos sirve de mucho. Necesitamos un liderazgo que acompañe, que nos acompañe en nuestra tarea. Necesitamos jefes o líderes que nos acompañen, que nos ayuden. Es decir, tienes proveedores, no tienes clientes. Para que las personas que trabajan para las personas se orienten a las personas, no al jefe. Es una clave importantísima, el cambio mental sobre temas de liderazgo. Y por eso necesitamos en nuestras organizaciones, no necesitamos gerentes. A ver, desde la circunstancia esta, la connotación, el significado que tiene. Gerente parece que es que gerencia, que gerencia economía y personal. Necesitamos directores de proyecto. Que realmente esté atento a lo que es verdaderamente rentable, que son los resultados personales y los resultados en la modificación del mundo. Si tenemos directores de proyecto, van a tener en cuenta cuál es el verdadero sentido de la rentabilidad. Evidentemente, buenos economistas que sepan hacer una organización sostenible y que los tangibles los manejen, pero los intangibles también entran dentro de la contabilidad. Y voy terminando con las claves de entorno, que simplemente voy a decir una idea en este sentido. La conciencia de que seamos un sistema abierto y que tenemos que trabajar con el entorno parece que también es una de las claves del cambio. Precisamente, alguien nos acaba de publicar un libro de Ignasi Carreras que habla de la prioridad estratégica de hacer cooperación y alianzas con otros para gestionar tu cooperación. Y en ese sentido, yo propongo la idea siguiente. Que los recursos de la comunidad los integremos en nuestro organigrama. Que forme parte de nuestros recursos. Que no solamente sea lo de dentro. Porque si no tenemos un modelo mental de endogamia y no de apertura. Tenemos que ser organizaciones muy altas. Por eso la cooperación y las alianzas son claves. Y por último, las claves económicas. Entonces, desde luego otro sentido de la rentabilidad, como decía anteriormente. Y luego la idea principal de... Tenemos que hacer más con menos, porque nos lo está asigiendo las circunstancias. Pero con menos y con más. Con más quiere decir que tenemos que aprovechar mucho más recursos de la comunidad, del entorno, de otras organizaciones, etc. Y otra clave principal es que solos no nos hagamos. Tenemos que unirnos a los demás para poder sobrevivir. Y tener cooperación, tener más estilo de cooperación que de competitividad. Porque si no, no vamos a solos. Voy terminando con las claves en lo institucional. Y en lo institucional simplemente plantear los compromisos que tiene FEAS en el marco institucional. Que también ayudan y cooperan con él. En primer lugar, la convergencia estatutaria de federaciones y confederaciones. La confederación ha cambiado sus estatutos. Y son estatutos que van orientados a la misión de FEAS. Y ahora estamos en un proceso en que las federaciones autonómicas tienen que hacer una convergencia estatutaria para tener, digamos, un cuerpo normativo. Que sea lo esencial en el ADN principal para poder cumplir la misión. Y recomendaciones se harán a las asociaciones para que puedan también hacer cambios normativos en sus estatutos que les ayuden a esta situación. Segundo compromiso, muy importante. En el Congreso de Toledo X, FEAS acordó, por votación, el que queríamos ser una organización de organizaciones de calidad. No solo de cantidad. Somos muchas, ochocientas y noventa y tantas en toda España. Y se aprobó que se cumplieran los requisitos mínimos de pertenencia. Ya está el proceso en marcha y los requisitos de pertenencia, que hay un documento operativo para llevarlo a cabo, consisten fundamentalmente en tres cosas. Primero, tener al menos el nivel de calidad FEAS, al nivel más bajo, todas las organizaciones. Segundo, estar adheridas al código ético y hacer algo más que estar adherido. Eso también lo recoge el sistema de calidad, porque la pata de ética está ahí. Ética, calidad de vida y gestión. Y en tercer lugar, que se cumplan las normas articuladas que toda la organización tiene. Un criterio de acuerdos, etc. Pero nos hemos comprometido con que todas las organizaciones del mundo de FEAS, al menos, estén en el nivel de compromiso, en el nivel más básico de calidad FEAS. Y para eso estamos desarrollando todo un proceso de apoyos. De apoyos por parte de la legalidad FEAS, de la red de consultoría de FEAS, de sistemas relacionados con conocimiento, documentos... Para que todas las organizaciones lo tengan fácil ahora de hacer ese cambio. Acabamos de terminar el borrador del código de buen gobierno. Que también se va a pasar por todas las organizaciones para que nos deis feedback, que a ver si os gusta ese código. Se va a basar en principios de gobernanza, de buen gobierno. Muy basados en ética, en principios generales, que ayuden a las organizaciones y que nos ayuden a todos a presentar un movimiento asociativo que es transparente y que quiere contribuir a un mundo menos oscuro. Y por último, la apuesta por la participación. Este es otro elemento institucional fundamental. Sin participación, vamos a hacer un movimiento asociativo, muerto. Con participación vamos a vivir, vamos a tirar para adelante, estoy seguro. Y por último, ya para terminar, con las claves, o digamos las claves de cambio en el entorno, las estrategias en el entorno. La principal, querida amiga, es atraer a las administraciones públicas hacia el modelo de calidad de vida y de ciudad. No se te puede garantizar que en esta región estamos atraídos, vamos. No sabes de qué manera. Yo me siento casi como al revés. Nosotros tenemos a nivel general la sensación de que el modelo asistencial y de integración todavía está en el pensamiento de las administraciones públicas y alguna se salva. Que estamos en este, que la vemos en ese espacio. Que a la administración pública le cuesta mucho trabajo gestionar el modelo de calidad de vida porque gestiona muchos intangibles. Entonces, esto es promedible para el tema de financiación y el tema de gestión. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar muy juntos para desarrollar sistemas en los que esto sea posible. Que esto sea posible. Por otra parte, el diseño de políticas sociales en torno a este modelo es una parte principal. Y por parte de las administraciones y el establecimiento de alianzas. No solo con la administración, sino con todos los compañeros de viaje del tercer sector, de la empresa, etc. Para que todos juntos vayamos construyendo este mundo nuevo y esta manera de trabajar. Así que nada, el destino no está escrito, depende de nosotros. Muchísimas gracias.